¡Muy buenas! ¿Cómo estás Arnau? Bueno, lo primero de todo, felicidades. Un año más, hablamos con el noveno ganador del programa más especial que hay en televisión y el más duro. ¿Cómo estás? Oye, después de revivir una noche tan especial como fue la de tu victoria. ¿La habrás revivido ayer? Bueno, lo primero de todo, felicidades. Un año más, hablamos con el noveno ganador del programa más especial que hay en televisión y el más duro. ¿Cómo estás? Oye, después de revivir una noche tan especial como fue la de tu victoria. ¿La habrás revivido ayer? Pues muy bien, la verdad es que ahora es cuando se hace realidad todo, cuando se materializa todo, ¿no? Un poco, de decir, hostia, hasta ahora, pues yo lo sabía, evidentemente, la gente también, pero era como todo un poco secreto y misterioso, y ahora ya es de realidad, bueno, tengo el móvil que explota a llamadas y a mensajes de apoyo, de cariño de todo el mundo, pero muy bien, la verdad que estoy muy contento y, bueno, pues, afrontando y enfocando eso de nuevo, eso de la vida. Oye, ¿cuesta guardar el secreto o no? No, la verdad que no, pues seré muy sincero, yo me puse en la cabeza que no se lo podía contar a nadie, entonces cuando dices nadie, es nadie, ¿no? Y de esa forma fue muy sencillo, cada persona que me preguntara yo le decía lo mismo, mira, solo con entrar hemos ganado todos, y ahí se acababa el rollo. Si te miras a uno, se lo cuento, al otro no, tienes un jaleo, ¿no? Las mentiras van a ser siempre medias. Entonces yo lo puse muy fácil, evidentemente, mi padre, mi madre, mi novio, no sabían, pero el resto de gente, tío, todo el mundo me dice lo mismo. Hemos ganado todos, solo con entrar. Y ahí se acababa el problema. Oye, tu concurso ha sido tremendamente interesante porque digamos que tiene como dos fases, ¿no? Una primera fase donde vas tomando sitio, donde vas, yo creo, encontrando también tu propio lenguaje de la cocina, y luego una segunda parte donde tu encrechendo no te has dejado un minuto para la debilidad. Ha sido un poquito, ¿no? Esa trayectoria, ¿puede ser? Bueno, al principio, yo al menos cuando aterrizo en un sitio, me gusta ubicarme primero, ¿no? Decir, hostia, hacemos un soft landing, vemos qué es lo que hay por aquí, y a partir de ahí empezamos a jugar. Y eso ha sido un poco de, a ver, todo esto, llegas a Masterchef, que es durísimo, una convivencia, una exigencia, unas clases, una formación que no paras, y entonces, vale, vale, a ver, que aterrizo, déjame ver cómo va la movida, y entonces cuando yo ya me veo enfocado, lo doy todo. Oye, hay una de las cosas que a mí admiro, ¿eh?, y sobre todo me resultan muy curiosas, es lo de él, el tema de la final. ¿Cuánto tiempo tú, o desde qué momento empiezas a pensar, oye, qué voy a contar, cuál va a ser el lenguaje, qué historia quiero contar, qué menú voy a diseñar en la final, y qué margen tienes para prepararlo? Porque lo de la noche de ayer no surge de la noche, valga la redundancia, de la noche de la mañana. Tiene un trabajazo y un pensamiento detrás muy importante. Sí, a ver, aquí hay dos fases. Una es, a nivel de speech, iba tranquilo porque es de las pocas habilidades que tengo, el cascar. Entonces dije, bueno, eso no se va a tener hecho duda. Y a nivel del plato, yo tenía muy claro que quería hacer algo con una base muy marcada de la cocina desde mi casa en toda la vida, ¿no? Para la casa, el mar y montaña, la crema catalana. Entonces yo, a partir de mi programa 6, 7, 8, empiezo hoy a soñar con mi menú. Y a partir del programa 11, 12, es cuando ya me siento, lo escribo, y más allá de escribirlo, abro libros y veo cómo puedo configurarlo, ¿no? Hablando del menú, yo siempre le pregunto a todos los ganadores y a algunos compañeros estudios y otras ediciones, ¿cuál es el lenguaje de cocina? ¿Cuál es la manera, cuál es el ADN de cocina que vamos a descubrir de ti a partir de ahora? Porque claro, esto es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Ayer ya empezamos a descubrir ese ADN, pero ¿cuál es lo que quieres que aprendamos o veamos de ti a partir de ahora en cocina? Mira, yo me identifico con una cocina muy sincera. Y cuando hablo por sincera me refiero que el producto esté muy... O sea, que lo más importante sea el producto y se ponga de relevancia, ¿no? Es decir, hostia, si tu vienes a mi casa a comer cordero, pues que sea el mejor cordero que yo he podido conseguir de un productor que actúe en función a los valores que yo actúe, ¿no? Pues kilómetro cero, sostenida, repercusión, revertida en el entorno social. Entonces, todo esto es con lo que yo me identifico y lo que yo busco en mi cocina. Ser responsable con el producto y al final, pues intentar buscar siempre... Siempre no es una experiencia, ¿no? Pero para hacer un resumen, que el producto esté de relevancia, pero no por eso vamos a renunciar a vanguardia, ¿no? Es decir, yo puedo hacer un guiso de toda la vida y acabarlo con alguna técnica de vanguardia si tiene sentido y lo encuentro lógico. Pero la base, el plato, lo fuerte tiene que ser el producto. Si es un pollo, sepa pollo, tenga forma de pollo, te enteres de lo que es y sea el mejor que he podido conseguir. Correcto. Oye, ya para ir dando pequeños toques finales, me ha despendido de ti el valor de la confianza, ¿no? Yo iba contando, iba resumiendo entrega por entrega de Masterchef y yo decía, cuidado como Arnau se la pegue, ¿no? Porque te transmitías una confianza que yo casi casi de lo que tú decías, ¿no? El programa 6-7-8, yo decía, este tío apunta a la final seguro. ¿Hay algún momento en que has mirado de reojo y decir, cuidado que me pueden venir por la izquierda y pasarme? ¿Te ha dado en algún momento esa pequeña sensación de vértigo bajo los pies? ¿O tenías ese convencimiento de llegar, llegamos, lo que pase en la final será otra cosa? Esa sensación la tuve en cada programa. O sea, yo nunca me di finalista hasta que ya lo fui. Y en cada programa yo pensaba, Arnau, hoy te puedes ir tú, hoy te vas tú, sí, yo, cuidado. Y aparte yo soy un tío de todo o nada, es decir, yo he hecho auténticos platazos y auténticas barbaridades. Correcto. Entonces, a veces, pues cuando te lajuelas pasa esto. A mí me pasa, yo voy siempre al límite y cuando vas al límite, pues esto sale bien y a veces sale mal. Pues bueno, es mi forma de entenderlo, es un concurso y es al máximo, a todo lo que puedas dar. Pues hay que jugar al máximo siempre. Y lo he pasado más de una vez, estaré a punto de pegarme la isla para mi casa. Pero bueno, por suerte hay gente que lo ha hecho por lo que yo. Oye, hay una cosa también que me gustaría que recalcaras a nuestro público. Es lo que no se ve de Masterchef, ¿vale? Porque yo recuerdo cuando entraste en el programa, cuando entrasteis en el programa. Y la evolución constante que, claro, nos entra por la pantalla, pero sin contarnos todo el currazo que hay detrás. O sea, aparte de lo complicado que pueda ser una convivencia a mitad de una pandemia, con gente que no conozcas, con gente que eres distinta a ti. Pero también es el currazo del aprendizaje, de las clases, la formación y demás. ¿Cómo es ese otro Masterchef que no se ve esa formación casi constante? Bueno, al final, para mí no es difícil porque, insisto, para mí la cocina es una pasión, ¿no? Y hacer mucho de algo que te apasiona no es, para mí no es un problema. Pero evidentemente es un talent show, es el talent show más duro del mundo. Entonces es exigente. Y no olvidemos que en tres meses estamos haciendo unas verbalidades, positivamente hablando de las... Sí, sí, por supuesto. ...es un tazos que llevan mucha técnica, que llevan muchos procesos, que llevan delicadeza. Y la taza de chocolate es una cosa que te vas a sacar de hoy para la mañana con un cursito así, chimpún. Es una cosa que tú tienes que formar bien, que tienes que explicar, que tienes que practicar. Y esa es la realidad, ¿no? El hecho de que emocionemos tanto es gracias a que hay mucha inversión que te hace muchas horas. Oye, ¿qué es más complicado? ¿Sobrevivir a la convivencia o al sigue al chef de ayer? Porque, por primera vez, un sigue al chef con un postre. La convivencia, sin duda. O sea, al final, el sigue al chef dura tres horas y la convivencia dura tres meses. Así que es mucho más fácil seguir al chef. Pero bueno, al final nada ha sido extremadamente difícil. En función de cómo tú seas y cómo me has dicho en el programa, pues debería mejor o peor. Y yo al final del hecho de pasar por diez fosos y autoprogramarme el rey del foso, me hizo muy ágil en cocina, me hizo muy ágil en saber dónde están las cosas y cómo guardarlas, en preparar mis amplias, en ordenarme, en limpiar. Y esto se vio reflejado en el sigue al chef. Correcto, porque es lo que te iba a decir ahora, ya para terminar, que precisamente ser, entre comillas, el rey del foso, se puede interpretar de, caray, siempre ahí, pero el aprendizaje que llevas de más de los que están arriba, eso es un detalle muy importante que se ve luego en la fase final, ¿no? Es un aprendizaje extra. Evidentemente, es que hay chorradas, tipo, mira, si viste el programa de ayer, el seguir al chef, al principio todo Fran decía, ¿dónde está la báscula? Lo ve, lo ve, correcto. Cuando tú has sacado la báscula diez veces o la has sacado veinticinco, pues lo tienes mucho más a mano, porque te vas a tener muchos aparatos, muchos cacharros que no tienes por qué saber siempre dónde están, ¿no? Entonces cuando tú tienes esa agilidad y esa velocidad, es lo que te puede, pues, adelantar diez segundos o cinco, y, bueno, son cruciales al final del cocinado. Bueno, ¿y ahora qué? Esa es la palabra clave. Vivimos, estamos viviendo una época muy complicada durante todo el programa, pues habéis hablado de las dificultades que, bueno, que los grandes maestros incluso han vivido por el tema de la pandemia y la reinvención que muchas veces se han visto obligados a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los planes del noveno ganador de Masterchef? Bueno, yo mis planes, más que planes, ya son hechos. Bien, cuéntame. Sí, evidentemente la gastronomía ha cambiado mucho y el COVID ha sido un detonante para la gastronomía y para muchos otros sectores. Yo he abierto ya mi propia oferta gastronómica en Lleida, en la masía donde hacemos vino y aceite. Lo que he organizado son jornadas gastronómicas donde la gente puede venir a cenar, a degustar un menú de degustación que va maridado con vinos. Entonces esto tiene sentido, ¿no? El aceite que hacemos nosotros, que es un virgen extraecológico, lo vinculo con el territorio y qué mejor lugar que cenar donde hacemos el aceite, ¿no? Qué más kilómetro cero que esto, qué más sostenibilidad que esto y qué más, pues qué mejor forma tengo yo de expresar y de transmitir mi pasión por el producto que tú vengas a mi casa, yo te abro las puertas y te debo comer en el mismo sentido. Arnau, y para poner como firma esta pequeñita conversación, yo me imagino que después de la final, ya me le han dado miles de consejos, Jordi, Samantha, Pepe, tus propios compañeros, pero me gustaría que de repente volvieras a poner en tu mente esa fotografía de la final y que por las puertas del plató, el cual yo conozco también, se abrieran y entrar a aquel Arnau que entró la primera vez en el plató de Masterchef y viera que ha ganado. ¿Cómo le contaría el ganador a ese, entre comillas, novato que quería cambiar su vida, que al final con mucho curro, con mucho talento, con mucho trabajo, al final si se quiere, se puede? Se puede. Se lo resumiría en una palabra y le diría, créetelo. Es mejor manera de definirlo, imposible. Arnau, ha sido un verdadero placer. Gracias por hacernos disfrutar de una maravillosa edición. Y tenemos apuntado ya, eh, una visita a esa Lleida maravillosa y a tu manera de entender la cocina, que es sencillamente, y me consta, maravillosa. Gracias, amigo, disfrútalo. Hecho. Abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Que vaya bien. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Y enhorabuena.